¿Quién me ha dicho que estoy pensando en ti de noche y linda? Que sufro, que estoy venciendo en la lectorina ¿Quién me ha dicho que estoy pensando en ti de noche y linda? ¿Quién me ha dicho? Amiga, amiga ¿Quién me ha dicho que no soy tu mismo hombre antes? Que cambiando al vestuario tengo amor en mis labios Que olvidar, sonreírme porque siempre estoy llorando Un llanto al marco ¿Quién me ha dicho que ya han visto de esa demadrugada? ¿Quién me ha dicho que he perdido la razón y voy sin rumbo? Caminando con un pobre vagabundo Por las calles preguntando a todo el mundo por ti ¿Quién me ha dicho que no soy tu mismo hombre antes?